La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Andar por donde se te cante. Como se te cante. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. ¿Disparaste un arma alguna vez? Le pira por la nariz. Este pie es un genio. Si lo entrenamos bien, podemos llegar a ser una fortuna. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece marido el mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Hay que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa soledad. Perdóname, ma. Bueno. No es la muerte de nadie. Sí. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. Corresponde a su destino. Corresponde a su destino. Nos vamos, Carlos. Sorprendo a su destino. No he Mares de él. Desc còn... Gracias por ver el video.